y bueno acabo de observar un alma de dragón ya se supone que ya tengo una palabra aprendida que es la fuerza implacable se supone que es uno de los gritos que he aprendido ahorita ya voy que robaban su poder es eso lo que hiciste, no es cierto? absorber el poder del dragón? solo hay una forma de averiguarlo intenta gritar eso lo confirmara según las leyendas de la antigüedad solo los sangre de dragón pueden gritar sin instrucción de la forma en que lo hacen los dragones como es esto? con i? no con q? no que no recone chinga como era así es si no? magia gritos fuerza implacable las almas de dragón son necesarias para desbloquear el grito aliento de fuego fuerza implacable alientizar tiempo se supone que esta desbloqueada esta no? aquello es que nacen con su sangre de dragón en sus venas como el mismísimo Tiberseptim como el mismísimo Tiberseptim como el mismísimo Tiberseptim nunca había oído que Tiberseptim matara a ningún dragón en aquel me alegra que estés de nuestra parte bueno ya sabemos lo que soy el sangre del dragón y te pongo muy de carrera blanca y bla 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 no se acuerda que en los videos pasados les había enseñado que aquí estos güey están persiguiendo a una mujer a donde has venido lo único que pedimos es que se busque me da igual que estés haciendo después de lo que ha pasado tienes suerte de que no dejemos que te pudras en el calabozo piérdete volveremos esto no se ha acabado estamos buscando a alguien en carrera blanca a una mujer una extranjera en estas tierras una guardia roja como nosotros es probable que no use su verdadero nombre pagaremos por cualquier información relativa a su paradero en carrera blanca no somos bienvenidos así que estaremos en paraje de Roly o si te enteras de algo y bueno ellos tienen su su versión y aquí otra versión pero al parecer aquí un dragón no? o alguien me ataco aquí o alguien me hizo el grito del dragón ah, en fin creo que tengo que ir a carrera blanca bueno es nada más una cuenca del dragón no? que están atacando ahí o qué perro no me dejó viajar directamente a cuenca del dragón me hizo venir hasta acá pero hay un dragón aquí en serio? que fue lo que grito? ni siquiera pude ver bueno voy a pasar un poco el video ah ok son los barbas grises los que me están buscando no? viven recluidos en lo alto de las pendientes de la garganta del mundo eso que escuché no era un dragón era un barba blanca o algo gris el dragón tiene un talento especial para el amor la habilidad de concentrar la esencia vital en un zoom o elito si de verdad eres un sangre de dragón ellos te pueden enseñar a usar tu don has oído las hipócreras si que bueno ya... pinche mensaje un gran servicio a mi y a mi ciudad sangre de dragón por mi derecho como Jarl te nombro Zayn de carrera blanca es el mayor honor que puedo concederte te asigno a Lidia como tu edecan personal y esta arma de mi arsenal que te servirá de insignia asimismo comunicaré a mis guardias tu nuevo título no queremos que te traten como a la plebe es verdad? nos honra tenerte como fein de nuestra ciudad sangre de dragón barbas grises no has oído ese sonido de truenos cuando volvías a carrera blanca? era la voz de los barbas grises que te invocaban a alto Rodgan es algo que no ha sucedido en siglos desde que el mismísimo Diverseptim fue invocado cuando aún era Talos de Atmora Krongar, cálmate que tiene que ver toda esta majadería nórdica con nuestro camarada por muy apta que parezca no veo en ella ningún signo de ser esa como era? sangre de dragón majadería nórdica? que breves idiota engreído son nuestras tradiciones sagradas que se remontan a la fundación del primer imperio Krongar, no seas tan duro con Abenichi no quería ofender, obviamente es solo que, que tienen que ver los barbas grises con ella esto es asunto de los barbas grises, no nuestro ocurriera lo que ocurriera cuando mataste a ese dragón algo salió a la luz en ti y los barbas grises lo oyeron si ellos creen que eres un sangre de dragón quienes somos nosotros para discutirlo? debería subir a alto Rodgar de inmediato no se puede retazar la invocación de los barbas grises que mal que esté del trono te envidio, sabes? por volver a subir los 7000 escalones yo hice la peregrinación una vez hijo de toda su pinche madre yo no mas quiero que me de la misión del pinche imperio y el cabrón sigue hablando de pendejadas que me pueden ver voy a pasar un poco el video, ok? sobre ese mensaje del general ah, si he estudiado esos documentos muy interesantes Provencio que opinas de esto? si Ulfric ataca carrera blanca señora consejo precaución sugiero esperar y ver que pasa las presas siempre coincido con Idile es hora de actuar piensas marchar sobre Ventalia no soy estúpido Provencio me refiero a que es el momento de desafiar a Ulfric a que se enfrente a mi como un hombre o a que mezclare sus intenciones no hará tal cosa fue bastante directo con Torek con Torek lo único que hizo fue acercarse al muchacho y asesinarlo ese muchacho era el rey supremo de Skyrim yo no soy el rey supremo pero tampoco soy un muchacho si Ulfric quiere desafiar mi gobierno al viejo estilo deja que lo haga aunque supongo que preferirá enviar a sus capas de la tormenta a que le hagan el trabajo cierto ya ha demostrado su fuerza personal ahora querrá demostrarla de su ejército entonces puedo pedirte que me dices la petición del general Tulio es decir, si te has decidido ofender al Jan Ulfric Ulfric es quien ha ofendido pero Provencio tiene cierta razón Ulfric lo ha dejado claro él cree que rechazar su pretensión supone aliarse con el imperio y que hay de malo en dejar que unos pocos legionarios mueran en lugar de tus propios hombres parece de cobardes entonces puede cobardes aceptar el concordato blanco y dorado otra vez con eso aquello fue diferente acaso me dieron la opción de oponerme a los términos del tratado no no se preguntó a los Jan nos dieron una orden y tuvimos que hacerlo los cofres de oro no vinieron mal maldita sea el oro es lo de menos es hora de decir señor espera veamos si Ulfric va en serio oh va en serio pero yo también al fin estás aquí tengo un mensaje para que se lo entregues a nuestro amigo el estimado Jan de Ventalia entrega esta hacha a Ulfric capa de la tormenta ¿cuanto tiempo llevas en Skyrim? si dale mi hacha si te la devuelve significa que tenemos que ajustar cuentas si se la queda entonces estamos en paz ok mira me dio un gol a las espaldas que chido así que me des tu ayuda ya que bien tengo un gol a las espaldas y pues bueno tengo que venir aquí con Ulfric entregarle el hacha como emisario del imperio por si no se pone pendejo y me quiere matar el cabrón si no me digas me preguntaba cuando aparecería que es esto ah hace falta valor para transmitir este mensaje lástima que hayas escogido el bando equivocado puedes devolver el hacha al hombre que te ha enviado y dile que se prepare porque va a recibir visita la ciudad de Carrera Blanca va a estar muy animada en un futuro cercano ok he demostrado al pueblo que cuando nuestros Jarls beben la leche del imperio nos debilitan ahora debo mostrarles el camino que nos devolverá a nuestra antigua gloria no hay progreso sin sacrificio hay que trillar la mies para cosechar el trigo es preciso derrocar al imperio y a los Jarls que lo respaldan el pueblo lo exige y yo lo exijo así cierto, puede que acabe mis días en un callejón oscuro con un puñal en la espalda pero el pueblo ha visto la verdad y no se echará atrás ok antes de lo que crees y que quieres que haga pues bueno aquí tengo que entregarle el hacha a este fulano y a decirle que no no acepto su propuesta de paz o lo que sea supongo que van a empezar a atacar aquí si hijo de la verga no has vuelto con mi hacha sabía que esa sería su respuesta en cuanto te marchaste envié a buscar al general Tulio que ha sido lo bastante amable como para prestarnos parte de sus tropas y al legado cipio aquí presente que Ulfric intente superar a nuestras fuerzas combinadas te devolveré a tu legión el legado cipio puede necesitarte que los dioses nos acompañen a todos bueno, vayamos a un año no te importa tengo una ciudad que para... los capas de la tormenta han llegado y el gran número ha llegado la hora tenemos que conservar la ciudad, muévete llámonos más trotamundos con ganas de lamerle las botas a mi parte ¡SIN CUIDADO! ¿Dónde está el legado Ulfricius? ok, voy a pasar un poco el video y bueno, hasta aquí voy a dejar este video porque quiero grabar más ampliamente lo que pasa aquí en Carrera Blanca cuando vamos a hacer la lucha entonces se supone que nos están atacando y se supone que nos están arrojando así como con catapultas cosas y ya sale que la cancioncita cambió y todo el pedo tengo que ir al frente supongo que tengo que ir a la entrada, ¿no? no sé dónde está la... la brigada Ulfricius, esas cosas tengo que ir a apoyar a Carrera Blanca pero no sé ni siquiera dónde tengo que ir ok, voy a dejar hasta aquí este video ¡Gracias!